¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy TheWarengay una vez más. Bienvenidos a mi canal. Chicos, aquí estamos de nuevo con TheDownlessDays, pero en esta ocasión no vamos a librar ninguna batalla, sino que voy a haceros un tutorial, de hecho, es un tutorial a petición de un usuario que me lo pidió en uno de los comentarios de un vídeo, y de hecho estaba pensando hacer un tutorial de instalación, pero me ha dado la idea de hacer un vídeo todo junto con el tutorial de instalación y con lo que él me pedía que ir a los mods que utilizo y al mismo tiempo, bueno, mi configuración de gráficos para que me haga un tutorial de instalación. Y ya de paso os mostraré también el Reshade, que lo tengo puesto para que el juego luzca muchísimo mejor. Así que chicos, vamos a meternos de lleno en el proceso de instalación y continuamos. Chicos, hay varias formas de obtener la instalación del mod y una de ellas sería en el canal propio del mod de Discord. Como podéis ver aquí tenemos en el cómo se descarga las opciones y demás, de hecho lo vamos a ver más profundidad en la página de Nexus, que es donde está bien alejado el mod, y básicamente hay dos formas, una que sería con el instalador y otra sería metiendo los archivos en la carpeta data del juego. Es muy muy sencillo y con el instalador más, aunque yo prefiero siempre hacerlo con lo de la carpeta data, ya que, bueno, a mí siempre me ha ido mucho mejor y además tengo como más controlado las versiones que estoy poniendo y demás, ¿no? Aunque el lanzador va también muy bien y te actualiza siempre a la última versión automáticamente. Estas serían las opciones que tenemos en el Discord y vamos a ver las de la página web. Bien, chicos, pues como veis ya estamos en la página de Nexus Mod. Es bastante sencillo porque solo tendríamos que escribir el nombre del mod de Downless Days y ya automáticamente nos aparecería. Y como veis tiene un montón de descargas, además esto no está actualizado porque hay muchos más usuarios en el canal de Discord. Y aquí como podéis ver tenemos los archivos, imágenes, vídeos, los artículos, posts, etcétera, etcétera. Pero los archivos los tenemos en files. Hay una cosita que os puede venir muy bien si no domináis mucho lo que es el inglés y sería lo siguiente. Veis aquí tenemos los enlaces en la página de Discord. Bueno, es bastante la página de Instagram, el canal de YouTube para acceder a los vídeos y al desarrollo que se va haciendo de este increíble mod. Así que, bueno, sería bastante sencillo. Pero hay una cosita que os comentaba que para los que no dominéis demasiado el inglés, nos metemos en el Google y ponemos el Autotranslate y lo tenemos en español. Es una opción que tenemos de Google y nos ayuda bastante si no sabemos o no entendemos demasiado bien el inglés. Como podéis ver, pues aquí nos dice el archivo que es y nos cuenta un poquito la historia y a lo que está enfocado, etcétera, etcétera. Luego nos iríamos a la pestaña de los archivos. Una vez que estamos aquí dentro de la pestaña de archivos, podremos ver los archivos de descarga. Fijaros que aquí tenemos los días sin amanecer y es que el Translator lo traduce en absolutamente todo. Bueno, chicos, pues como podéis ver, aquí tenemos los archivos. Tenemos la última versión, que es la versión 0.6.1, que sería la descarga manual. Bueno, normalmente, como veis, las descargas para miembros no premium tienen un límite de 30 GB por segundo, pero vamos, se descargan bastante bien. Aquí tendríamos el lanzador y las versiones para instalar. Estos son los archivos antiguos. El lanzador funciona realmente bien. Te actualiza el mod siempre, como yo digo, a la última versión. Lo que pasa es que yo prefiero siempre la otra y meter los archivos en la carpeta data. Os voy a enseñar cómo sería el lanzador y luego los archivos una vez que ya los hayamos descargado. Esto no tiene más, solamente descargar y punto. Bueno, como podéis ver, si ejecutamos el lanzador, aquí tenemos la versión 0.6.1, y a mí automáticamente me está descargando, no sé por qué, porque realmente está toda la última versión y funciona de maravilla. Voy a cancelar esto porque realmente no necesito y me voy a meter en el otro modo, pero básicamente sería esto, actualizar y luego una vez que ya esté hecho podremos activar la pestaña de los submods que sean compatibles en principio, pero ya os digo que no aparece todo aquí en la lista, ¿vale? Y poco más, aquí tenemos también el enlace al canal de Discord, etcétera, etcétera, Instagram y demás. Bien, una vez que ya tenemos descargado el archivo y lo hemos descomprimido, veremos que tenemos aquí estos archivos pack, ¿vale? Ya os digo, el autoinstalable es muy sencillo y esto también. Simplemente no hace falta ni que quitemos las capturas, cogemos todo directamente y lo copiamos en la carpeta data. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos directamente a la pestaña de Steam, que la tendríamos aquí, y una vez que estamos en la pestaña de Steam, solamente tendríamos que meternos en nuestra biblioteca de juegos, buscar el Atila y darle a botón derecho, nos vamos a ver los archivos locales y aquí tenemos la carpeta abierta, ¿vale? Luego nos meteríamos simplemente en data y una vez que estamos en data, pegamos los archivos aquí. De hecho, como podéis ver, bueno, tienen que estar por aquí, mira, aquí están, si los ordenamos, ver, y los ponemos como detalles, los podremos ver más fácilmente, ahí me gusta más así. ¿Veis? Vamos a separar un poquito esto y lo del tamaño de los archivos y tal. Como podéis ver, aquí están los archivos pack, además fijaros el tamaño que tiene, que son los archivos grandes, y luego simplemente tendríamos que ejecutar el juego, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos también muchos mapas, archivos de mapas de Steam, que también se instalan automáticamente en esta carpeta, y los podríamos activar o desactivar para jugarlos, ¿no? Y chicos, una vez que tenemos descargados los archivos, ya nos podemos meter de lleno en la pestaña de jugar para ver esos mods que tenemos por ahí. Vamos a ver también el rendimiento del juego, cómo mejorarlo, y también cómo mejorar nuestros gráficos. En principio, bueno, como veis, sale aquí que he jugado 399 horas, hacía tiempo que no lo miraba, y mira, estoy en torno a las 400, no son demasiadas, pero bueno, teniendo en cuenta que juega muchos Total War y a otros muchos juegos que ni siquiera son de estrategia, pues no está nada mal. Y este logro, que conseguimos el 7 de noviembre, que solo como veo por aquí, el 1,3% de los jugadores lo tienen, que es que hemos matado a un millón de hombres en batallas. Casi todo esto se debe, sobre todo, al mod de Downstage. Chicos, una vez que ya estamos aquí, le damos a jugar y podemos ver todos los mods. Nos metemos en el gestor y vamos a ver que primero tenemos los de Medieval King 2212, que como veis, pues están desactivados porque no he estado jugando con él últimamente, y ahora tenemos los mods que son comunes, como en principio comunes quiero decir que estos cuatro que vemos aquí no servirían para el Atila o para cualquier mod que tenemos aparte del de Downstage. Tendríamos el de Sangrigore, con mejor rendimiento, lo tendríamos aquí. Creo que este mod no requiere el DLC de sangre, pero yo lo tengo puesto y lo tengo activado con los dos y ya está. Como podéis ver, tenemos aquí este mod y luego tendríamos el de abajo, bueno, tiene 544 vibraciones, 5 estrellas, por lo cual quiere decir que funciona. Y luego tendríamos el otro, que lo vamos a ceder desde aquí, que sería el de mejor rendimiento para batallas masivas, con 818 valoraciones. Como podéis ver también, nos cuenta aquí un poquito, y cómo hacer que las unidades y los detalles mejoren, ¿vale? Como veis, el mod es compatible con todo, igual que el de la sangre. Aquí tenemos una guía para traer al Tronos de Britania su optimización a la Tila. Pero que realmente no me voy a meter porque hace falta el Packfield Manager, y no le he llegado a probar. Algunos dicen que le va bien, otros que se le pone el juego más oscuro, en fin, cada uno cuenta una cosa, y eso ya no es tan fácil de hacer, pero bueno, un día que tenga tiempo y ganas lo probaré a ver qué tal. Y cerramos aquí, nos vamos a lo limpia al Battle Camera, bueno, me he saltado este. Este es un, básicamente es un modo de cámara. Y luego tendríamos aquí este, este que pone, que es un archivo bastante grande, pesa casi 3 gigas, y lo que nos da es compatibilidad para poner muchos mapas que están hechos por ahí por un desarrollador concreto. Y yo como estoy alto de probar mapas, pues lo he querido dejar. No he probado, si quitándolo, me funcionan todos los mapas, pero bueno, como no me estorba hasta ahí, ya está. Luego nos vamos ya a los mods del The Downless Days, concretamente a los submods. Entonces tendríamos primero el del último aliento, el último suspiro, que sería el de Last Breath. Como podéis ver, aquí lo tenemos, y ¿qué nos aporta este submod? Pues en principio, como podéis ver, aquí está que el orden de carga hay que ponerlo por encima de los archivos base, y nos da la facción de Aeron Hill, nos da los dos Winion, y nos da la facción de Khan. Luego tendríamos el submod de Llamas del Norte. Aquí está, que nos trae Akmar, Arnor, Minas Morgul, Bri y Rudaur. Todo esto ya es compatible con la versión 0.6.1, porque ya lo he probado y va perfectamente bien. Luego tendríamos el de las facciones perdidas, este de aquí, que bueno, como podéis ver, lo vamos a meternos dentro. Fijaros que tiene 1.276 valoraciones, es uno ya que tiene bastante tiempo. Este fue publicado en 2019. Y bueno, como podéis ver, por aquí tenemos las facciones de Dolanroth, Eriador y Dorwinio. Y nos metemos por aquí, y continuamos con los elfos extendidos. Este es un grandísimo mod, ¿vale? Para The Downless Days, en el que podemos ver que tenemos, si nos metemos en el Workshop, veremos que tiene 148 valoraciones, pero para mí está súper bien, porque fijaros que nos trae la facción de Regeon, nos trae los Dorien, nos trae Miladris, nos trae Lindon, y nos trae los elfos del reino de los bosques. Aquí, bueno, el orden de carga. Este opcional es artillería expandida también, o ampliada. Este yo no lo tengo puesto. Y el orden de carga por encima de los archivos base. Cerramos por aquí. Y luego tendríamos el submod de Gundabad, que también está muy bien. Básicamente agrega la facción de Gundabad. Poco más que comentar. Y luego tendríamos por aquí los archivos base. Este que veis aquí, que está desmarcado, que son los elfos ampliados, es un archivo de test. Como podéis ver, que he estado colaborando un poco, testeando unidades. Y para el submod principal, pues estuve probando batallas y demás, para ver si estaban más o menos balanceados. Luego tenemos los archivos base. Y luego tenemos la edición de unidades, como podéis ver aquí. Bueno, no me voy a meter dentro. Pero hay un montón de unidades que se unen a distintas facciones, como los elfos, a Dale, a Erebor, etc. Incluso a Rohan, si no me equivoco. Y por aquí tendríamos el submod de barcos, que no lo tengo activado, porque no juego batallas navales. Y luego tendríamos por aquí el de feudos de Gondor. Chicos, este al principio, con la actualización no me funcionaba, pero lo he probado justo antes de hacer el vídeo y funciona. ¿Qué nos trae el submod de los feudos de Gondor? Pues nos trae un montón de facciones nuevas. Fijaros que tiene también 700 valoraciones. Y nos trae nada más y nada menos. Lo tenemos por aquí que Pinath Gelly. Nos trae el Amedon, los Arnach, Linglaw Vale, Blackroot Vale, Dolan Roth, que es una facción, digamos, no es exactamente igual. Bueno, es Dolan Roth, pero no es igual estéticamente que la otra facción que tenemos con el otro submod. Yo particularmente prefiero la otra. Y luego tendríamos la de Levening, los Dúnedain, Anfalas, Harondor y Anoriam. Fijaros todo lo que tenemos aquí. Y por eso dije en uno de mis vídeos que el de Downless Days es con todos los mods puestos y submods y demás. Y demás tenemos el mayor número de facciones en un juego. Una burrada. De hecho, ahora cuando lo pongamos las vamos a contar. Y luego tenemos aquí el de los Enanos de Rokarni, que de hecho lo he dejado activado para que lo veáis y contad las facciones, pero como sabéis, en la última actualización se comentó que las facciones eran los que van a estar son los de Ereluim, los de Ironhill, los de Erebor. Y se va a dejar un poco... bueno, un poco no. Se va a dejar a un lado la facción de los Olocarni. Esta facción de aquí, bueno, eran los que tenían las armaduras rojizas, que hice unos cuantos vídeos con ellos. Y que también tienen algunas tropas humanas. Y en principio, no mucho más. Ahora vienen aquí este, que tengo desactivado, que sería lo de los elfos Galadrín, Sauron y Héroes. Este, bueno, como veis, no se actualiza desde hace tres años y este hace tiempo que no lo pongo. No sé si funciona, porque no lo he activado. ¿Veis? Aquí podemos reclutar a Sauron. Argor lo tenemos por aquí. Y tendríamos a los elfos de los Galadrín. Lo que pasa es que, bueno, esos elfos ya están mejor hechos y más currados con las últimas versiones de expansiones de los elfos. Y en principio ya poco más. Ya es meternos con los mapas. Como podéis ver, tenemos este de la batalla de Ajinkur. Y bueno, como veis, son mapas que pueden valer perfectamente para una batalla en The Downless Days e incluso para otros juegos, ¿no? Otros mod que tengamos. Tenemos minas Tirith, minas Morgul, minas de Moria. Morgay, bueno, un montón. No voy a leerlos todos, porque si no estaríamos un buen rato. Fijaros que casi todos están en verde. Hay algunos como estos que tienen el triangulito, pero que luego funcionan, ¿vale? Funcionan perfectamente. Este de la batalla de las Thermópilas. Tenemos el Muro de Adriano. En fin, hay muchos. Este de Hardhome, de Juego de Tronos, que lo he jugado ya con el The Downless Days. El Abismo de Helm. El Bosque en la Galia. En fin, hay un montón de mapas que no tienen nada que ver con el juego, pero que están muy chulos para jugarlos con nuestro querido mod. Batalla en el hielo y demás. Y otros que sí están hechos para el mod The Downless Days. Y ahora aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bajamos. Y por aquí hay algunos que sí creo que me dieron algún que otro problema y los desactivé, pero como ahora los tengo todos quitados, no recuerdo cuáles. Porque estoy probando los mapas de la versión 0.6.1 y para no hacerme un lío, los tengo quitados. Este, por ejemplo, el de Zoom Arena está muy bien. Porque con este podemos probar unidades. Podemos testear, por ejemplo, los mejores lanceros. Una batalla individual de lanceros contra lanceros, caballería contra caballería, o ballesteros contra ballesteros, lo que queramos probar. Es un mod de arena, como podéis ver, que está muy bien para probar nuestras unidades. Un mapa muy curioso. Y nada, chicos, en principio, poco más. Ya, si damos a jugar, entraríamos y vamos a meternos ya, ya que hemos visto los mods, cómo mejorar el rendimiento del juego y cómo mejorar los gráficos. Muy bien, pues ahora, para mejorar nuestro rendimiento en el juego, hay que hacer varias cositas. En primer lugar, vamos a irnos a todo lo que tenemos que hacer fuera del juego. Lo primero es meternos en nuestro panel de control de NVIDIA, donde tenemos la opción de controlar la configuración 3D, y aquí buscar el Atila. Esta configuración la tenemos que hacer solo para el Atila, ¿vale? No para el panel general, ¿no? O para todos los programas. Y no encontramos el Atila, porque como veis, si yo desmarco esto, me saldrán 10 millones de programas aquí, entonces, y un montón de juegos, lo que hacemos es que marcamos solo los programas que estén instalados, que como podéis ver ya, la lista es muchísimo más pequeña, y dejamos marcada el Atila. ¿Las opciones que tenemos que tocar? Pues yo tengo tres, concretamente. Hay gente por ahí que ha tocado varias, que hacen otras cosas. Yo tengo puesto este, para mí me rinde bastante bien. ¿Qué hacemos? El Antiliasing, lo tengo activado. ¿Por qué? Yo lo que hago es que lo desactivo en el juego, y lo activo aquí. Yo he probado teniéndolo desactivado aquí, y activado en el juego, y lo he probado por aquí. Y es verdad que mejora el rendimiento un poco, y aparte de esto, si lo tenemos desactivado en el juego, y activado aquí, funciona y se ve exactamente igual. Yo lo he probado con el juego activado y desactivado, y al revés, y demás, y funciona y se ve exactamente igual las unidades. La otra opción sería esta, el modo de control de energía, donde lo tenemos en máximo rendimiento preferido. Y la otra opción sería la sincronización vertical, que la tenemos en adaptable. En principio con esto, esto de la sincronización vertical adaptable, lo vi por ahí en un tutorial y lo puse. ¿Vale? Y poco más. En principio estas son las opciones que tengo marcadas aquí. Y ahora nos vamos a ir a los archivos de preferencias del juego. Y lo último que tenemos que cambiar fuera del juego, sería nuestro archivo de preferencias, nuestro archivo script de la tira. Como podéis ver, nos metemos en la ruta, o en el equipo, el disco duro. Tenéis que entrar por usuarios, el nombre de vosotros, tenemos AVP Data, Roaming, The Creative Assembly, Atila y Scripts. Y una vez que estamos dentro, tendríamos que cambiar dos cosas. Por un lado, el FxVideoMemory, ¿vale? Esto que lo tenemos que hacer al principio, lo ponemos en menos 4000. Esto es para que nuestra gráfica reconozca, o mejor dicho, el juego reconozca la mayor cantidad de gigas disponibles en la gráfica. A mí me detectaba la tira 3 gigas y ahora me detecta 4, que es lo máximo que he conseguido y creo que se puede conseguir que se vea. ¿Vale? Mi gráfica es una 3090 con 24 gigas y me tengo que conformar con 4. Pero bueno, es lo que hay. Y luego el otro archivo, a ver, me parece que estaba aquí. Este, el número de threads, que esto hay que ponerlo en 8. ¿Vale? Esto de aquí, como podéis ver, lo marcamos y lo ponemos en 8. Y en principio, esto sería todo lo que hay que hacer en nuestro archivo de preferencias para que ya podamos meternos a configurar lo que es el panel del juego para tener esa mejora de rendimiento. Ahora, una vez que hemos arrancado el juego, lo que tenemos que hacer es minimizar y abrir nuestro administrador de tareas. Buscamos nuestro proceso de la tira, damos botón derecho, vamos a detalles, buscamos el proceso aquí, ya lo tenemos marcado. y establecemos la prioridad en alto. Chicos, deciros que no os he comentado la configuración de mi equipo, tengo un i9-9900K con 32 GB de RAM, la gráfica es una 3090 y en principio poco más, disco duro SSD, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que sepáis más o menos cómo juego y con lo que juego. Y ya estaría todo hecho para iniciar el juego y nos metemos en los ajustes. Y ya dentro del juego podemos ver nuestra configuración de gráficos para mejorar el rendimiento. Pero antes de nada vamos a meternos en las baterías personalizadas y vamos a ver el número de facciones que tenemos. Que como podéis ver tenemos nada más y nada menos que 49 si sumamos las fuerzas aliadas, el reino de los hombres, los elfos y enanos, este conjunto de facciones que se unen. Tendríamos 49, chicos. Una pasada. Bueno, aquí tenemos los elfos silvanos, los altos elfos, los elfos, Reino de los Bosques, Ereion. Tenemos un montonazo de facciones al igual que las de Dolanrod que como os comenté la tenemos doble. Una debido a uno de los submod de los feudos de Gondor y la otra que tenemos aquí es con la que yo suelo jugar. Y bien, chicos, vamos a meternos ya en los gráficos que nos metemos por aquí. Juego y grabo en 2560x1440 que no se me olvide comentarlo. Vale. Es verdad que podría jugar en Full HD pero se pierde muchísima calidad y a mí me gusta tenerla así que mantengo esta resolución tanto en la grabación como en la reproducción del vídeo mientras juego. En el Custom, vamos a ver. Tenemos aquí la gráfica 3090 con los 4 GB de memoria. Tenemos el Anti-Aliasing lo tenemos en Off ya que lo tengo activado en el panel de control de NVIDIA. Tenemos la resolución, las texturas las tenemos en Ultra. Los filtros los tenemos aquí en 16x. Esto podemos jugar un poco. Yo estoy jugando con esto en 16 y va bastante bien. Los filtros de textura. Las sombras las tenemos en máximo rendimiento. Se puede poner en rendimiento. Realmente a mí no me varía tanto la calidad y las tengo en máximo rendimiento. Es verdad que si subimos un poco tampoco varían demasiado todos los FPS. Varía poquito pero bueno, realmente yo no he notado una diferencia gracias al Reshake que también lo tengo puesto una diferencia grande. Así que lo suplo con esto y lo tengo aquí en máximo rendimiento. El agua lo mismo. Luego tenemos el cielo en rendimiento. Luego tendríamos la profundidad de campo. Los filtros de partículas. Aquí lo tengo en rendimiento. Aquí si nos vamos a calidad o máxima calidad podemos tener un aumento en rendimiento podemos tener un aumento de 10-15 FPS. Con esto. Así que por eso lo tengo aquí. Luego tendríamos esta opción de aquí de los reflejos en calidad. la hierba la tenemos en rendimiento los árboles en calidad el terreno en calidad. El detalle de las unidades lo tenía antes en calidad lo he puesto en máxima calidad no pierdo gran no tengo una gran pérdida con esto y realmente lo aprecio porque cuando metes zoom en la batalla no es lo mismo que los detalles de la unidad estén al máximo que estén más bajos. Luego los edificios también los tengo en calidad el tamaño de la unidad lo más normal es jugar en grande en large pero yo lo tengo en ultra ya sabéis que me encantan las batallas masivas y cuanto más tropas mejor. Y luego este bueno esto lo podríamos poner en 2D si tenemos gráficas muy 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 antiguas pero si no lo normal es que esté en 3D. Y luego todo esto de aquí desactivado ¿vale? Desactivado solo tenemos activado los efectos de sangre todo esto quitado por completo de hecho si activamos la memoria de vídeo ilimitada normalmente hay una pérdida de rendimiento al activar esto así que funciona mejor con esto quitado. Y como veis pues esta es la configuración este esta video memory que tenemos con 4 GB es lo máximo que podíamos sacar cambiando esas preferencias que comentaba en el en el documento de script. Y ya por último si queremos que nuestros gráficos pues luzcan de maravilla en este increíble juego vamos a hacer lo siguiente nos vamos a instalar la aplicación del Reshape y vamos a verlo bueno antes de nada voy a iniciarla voy a desactivar las opciones que tengo para que veáis cómo se ve el juego sin él aquí tendríamos pues el mapa de Isengar ¿vale? con la puerta bueno aquí tenemos barricadas y no veo realmente al ejército enemigo pero bueno vamos a conformarnos con nuestra tropa de los caballeros de Inragil vamos a meternos aquí nos venimos hacia ellos y aquí los tenemos por detrás y por delante vale como veis está bastante bien con las opciones que tenemos pero es que si encima aplicamos lo que es el Reshape veremos lo siguiente activamos con la tecla Inicio vamos a activar la vibrancia que aquí no se nota demasiado porque está sola le metemos el Adaptive Sharpen fijaros como cambia ya la textura de la armadura como mucho más enfocada y se notan ya más los arañazos metemos el Luna Sharpen conseguimos un cambio mayor y el Sharp Contrast y como veis ahora que lo estamos viendo así fijaros la diferencia si lo quitamos todo rápidamente yo creo que se nota ¿no? yo creo que se nota luego hay algunas cositas más que podemos dar como el Clarity que fijaros que todavía se ve con más efecto de acero y podríamos meter el Smart Chat que todavía conseguimos una textura superior de la armadura y el Dehaze y como podéis ver si quitamos esto es una auténtica pasada lo que conseguimos con las unidades fijaros bueno de hecho les vamos a dar la vuelta fijaros en el escudo obviamente a ver si conseguimos meter un zoom aquí en un escudo que no se nos vaya bueno aquí se ve este y fijaros si lo desactivamos todo como se ve bueno yo creo que es bastante como va cambiando con cada opción y fijaros lo que llegamos a conseguir con el Reshade vamos a darle la vuelta a la unidad y lo mismo aquí tenemos las capas que tienen una calidad impresionante igual que la cota de malla y demás ¿qué ocurre? que suelo jugar con las cuatro de arriba ¿por qué? porque el Ciel algunas veces ahora sí espera que no lo veo pero en el Ciel algunas veces queda como unas marcas de agua así ¿no? que ahora particularmente no lo estoy viendo y lo que hago es quitarlo pero bueno fijaros ahora el mapa de Isengard como varía fijaros la pared bueno es completamente impresionante si cogemos y quitamos todas estas opciones nos vamos aquí y fijaros que se queda como mucho más borroso lo que son los muros y ahora en cuanto metemos la pena es que se va como podéis ver y en cuanto metemos estas opciones bueno es ya tiene mucha más calidad viéndolo de lejos y en cuanto nos acercamos pues el detalle como podéis ver es muy superior si nos vamos a a la torre pues ya en la torre no os digo nada o sea como se ve con el Reset activado me parece que va a salir Saruman de ahí por la portecilla y chicos pues esto sería todo lo que tenemos para conseguir un aumento de rendimiento habéis visto los mods que tenemos y los submods que tenemos puesto y también para conseguir pues nuestra mejora de gráficos no me voy a poner a atacar la puerta porque si no no vamos no sé si conseguiremos romperla pero así podréis ver a ver si aparece los soldados de la mano blanca por aquí pero bueno no creo que podamos romper la puerta yo a espadazos ¿no? pues chicos esto sería todo bueno fijaros que va de maravilla y también es verdad que tenemos solamente una unidad en el mapa pero os puedo asegurar que con muchas unidades tenemos muy muy buen rendimiento aunque todo esto ya os lo digo no hace locuras no hace cosas imposibles el juego y el motor de la tira es el que es y si metemos muchas 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 unidades pues tendremos una bajada de FPS es considerable yo he llegado a jugar con dos ejércitos de 40 contra otros dos de 40 o sea 160 unidades en el mapa y la verdad es que ha sido jugable ha sido jugable y han sido pues 20.000 unidades la verdad es que si se podía jugar en el caso de que tengamos menos pues seguro que irá muchísimo mejor estoy intrigado de si las tropas hacen alguna puerta con cosas que nunca hemos hecho mira a ver mira estamos aquí atrizando mira le vamos a hacer daño a la puerta la primera vez que intento romper una puerta a espadazos pues mira vamos a intentar luchar ya que estamos con contra esta gente vamos a darle un poco de velocidad a ver si rompemos la puerta y bien chicos como os decía conseguimos muy buena calidad en los gráficos de la tila con esta configuración y si tenéis cualquier duda o pregunta ya sabéis que podéis hacerlo en la en la caja de comentarios que para eso está y espero que os haya gustado el vídeo quiero enseñaros la unidad de Isengar para que veáis pero bueno básicamente es una auténtica pasada mira esto es lo que os decía veis lo del cielo veis esto de aquí lo veis que forma como unas como unas manchas como unas burbujas de agua algo así pues eso si nos metemos aquí y quitamos el D-Haze y el Smart Sharp que se puede ver igual de bien ya no está vale eso ya no aparece con eso quitado por eso no lo tengo desactivado porque es verdad que las tropas lucen mejor con un poquito mejor no mucho más lucen mejor con eso puesto pero como veis siguen viéndose de maravilla y conseguimos arreglar el tema del cielo y ahora que ya están visibles vamos a ver las tropas de Isengard para que veáis como lucen bueno como podéis ver la calidad es impresionante y aquí pasa exactamente lo mismo si nos metemos aquí y desactivamos todas las opciones veréis que las tropas de Isengard pues se ve todo esto como borroso no se ve nada definido aunque los modelos están súper bien pero fijaros en la cota de mallas y una vez que nos metemos aquí lo activamos todo de nuevo de hecho vamos a obviar un poquito el cielo metemos toda la configuración que suelo poner aquí ahora nos volvemos a la tropa de Isengard y como podéis ver no tiene absolutamente nada que ver pero lo que obtenemos es una auténtica maravilla chicos ya sabéis suscribiros al canal y como no dadme vuestro like si os ha gustado el vídeo ya sabéis que estoy aquí para ayudaros y cualquier cosita que me preguntéis intentaré responderla en la mayor brevedad espero que paséis muy buen día y os veo en el siguiente vídeo chau